El equipo de la hermandad, pues la verdad que cada uno tenemos asignado unas actividades como Copa Vino Español, misa, contrato de banda de música, la procesión por la ría, la documentación que tenemos que presentar y cada uno tenemos una actividad distinta, con lo cual todos estamos a una, es un trabajo muy importante, muy serio. Este año hemos, después de tantos años, lo que es las varas estábamos deterioradas y este año lo hemos arreglado todas. Y después también tenemos, que es muy importante, este estandarte que tiene ya 80 años y la verdad pues se ha mandado a limpiar, se ha llevado casi dos meses limpiándolo, con lo cual ha quedado prácticamente nuevo y le hemos dorado, le hemos preparado y le hemos puesto la cruceta nueva, que estaba muy deteriorada y la hemos puesto nueva. Con lo cual la hermandad, también estos de oro, ha hecho una inversión bastante importante dentro de las posibilidades que a poco a poco hemos estado juntando. El viernes tenemos, empezamos por la tarde a las nueve. No tengo ahora mismo el resto de mano, pero bueno, a las nueve es la, digamos, la inauguración de la fiesta donde el pregonero, bueno, pues pregona su fiesta patronal de la Virgen del Carmen y a continuación la hermandad del Carmen a todos sus hermanos, que es una cosa muy importante, toma una copa junto, uno va al año, toma una copa junto, donde es un trato de familia, donde se ven muchos bereneantes con gente de estos tonos del rompido y es muy importante. Entonces, a continuación del viernes, pasamos al domingo, día 31, a las 12 de la mañana es la misa flamenca, donde se le hace una misa flamenca muy bonita con una agrupación local de Punta del Moral y después, bueno, pues ya a las cuatro de la tarde tenemos realmente la procesión, lo más importante de la hermandad, donde, bueno, procesiona por las rías, pero este año tenemos que destacar que debido al calor y la hipotinia que le da mucha gente, pues la Virgen se dará de las cuatro de la iglesia directamente al puerto, no se va a parar. Entonces, una vez que ya venga el regreso del cañón a culata, pues ya se puede parar y hacerle sus cantos, sus curtos y sus regalos y tal. Entonces, después a continuación, sobre las nueve por ahí, pues la subasta, donde desde aquí pido a todo el mundo que regale cualquier cosa a la hermandad para que el único ingreso que tiene y que a la empresa que quiera donar, regalar algo para subastarlo, pues se le agradeceríamos en el alma porque ya vemos las inversiones que estamos haciendo y que, bueno, y nos gustaría que, le agradecería mucho que nos ayudaran. Bueno, y lo más importante, bueno, la procesión. ¿Qué voy a decir a la procesión? Un presidente que se me pone los pelos puntas y que estoy deseando que llegue ese día. Quiero que venga todo el mundo aquí a sus fiestas patronales y aquí lo acogemos con los brazos abiertos y, sobre todo, que venga la procesión porque esto no se ve en todos lados. Esta procesión es muy familiar, participa todo el que quiera y, nada, invito a todo el mundo que venga para acá. Y, sobre todo, darle gracias a todo el mundo y que colabore con nosotros, que nos hace falta. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.